muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal la pareja skywalker bueno pues como he visto hace poco hice el primer vídeo de reaccionando y la verdad es que yo creo que tiene un buen recogimiento porque me he metido ahora yo estoy tiene 96 visualizaciones y para mí es un traigo no está acostumbrada que tenga tanta visualización es un vídeo mío la media es muy muy baja es sólo tener entre 30 40 y bueno algunos sí que ha llegado a 100 tal pero algo muy un caso muy muy puntual así que nada dicho pues mira ya que es obvio que ha funcionado quiero probar también con con otro vídeo quiero probar a ver si sigue funcionando funcionando igual porque no no me ha planteado hacer yo esta sección de reaccionando a cosas a tres o vídeos y bueno también habéis comprobado que este canal no no es mucho de videojuegos yo no no soy de videojuegos no suelo jugar no tengo una play no tengo ninguna consola aunque nunca me ha llamado mucha atención el tema de los videojuegos pero aún así sí que te ha ido estoy trayendo un videojuego a ver si pronto también puedo hacerle grabar la segunda parte que la tengo ahí un poco abandonada así que yo creo que a lo mejor para si esté bien yo creo que a lo mejor para cuando salga este vídeo yo creo que la segunda parte sí que la habré hecho ya o habrá salido o estar a punto de salir ahora mismo no sé muy bien cómo ya ir organizando los vídeos y nada y yo en cuanto veo un videojuego que me interesa o algo así lo que suelo hacer ver gameplays yo me veo los gameplays me veo los juegos como si fueran películas prácticamente sé que es un poco tontería pero bueno yo lo disfruto así yo disfruto los videojuegos como si fueran películas y hasta la que también parece bastante interesante como para ampliar el universo y todo lo que tenga que ver con esos videojuegos por ejemplo ahora estoy siguiendo a un chico que se llama danny wayne dejaré ahí en su youtube su canal y me estoy viendo el jedi fall en orden que bueno me lo vi hace tiempo tal me vi el gameplay en cuanto salió pero ya que lo está subiendo el chico me lo estoy viendo yo otra vez porque es como eso como si estuviera viendo una película digo pues mira me apetece volver a verlo así que lo estoy viendo os recomiendo que veáis a su canal sube cosas muy muy interesantes yo lo que estoy viendo ahora es eso su gameplay y también podéis ver su joya de la corona que es una pedazo de estatua de batman de prime one del batman de ben affleck una maravillosa estatua es que es la joya de su colección es impresionante os recomiendo que vayáis a su canal y veáis el vídeo ese como el del unboxing de esa estatua porque es que es flipante flipante es una estatua cara pero que vale la pena cada cada euro que te gastas en ella así que nada sin mucho más que decir el vídeo de bueno por la miniatura como siempre voy a ver el trailer de star wars squadrons la verdad que cuando salió me lo vi así un poco por tampoco le di mucha importancia la verdad luego lo vi así un poco de pasada así que ahora así que quiero verlo mejor quiero verlo detenidamente todos los detalles y todo y a ver qué tal así que nada vamos a ello ya está salió un x week y ya me tiene ganado ya sólo con eso ya así siempre las ya 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 y las las Visualmente se ve impresionante Tiene una estética brutal Una imagen ¡Hostia, Hera! ¡Hostia! ¡Qué sindula! El U-Wing también estaba ahí El de... ¡Hostias! ¡Madre mía! La banda suena también genial ¡Dios! Madre mía la banda sonora Flipante, ¿eh? Pero vamos, los pelos de punta Esto es una maravilla ¡Dios! Destructor imperial, chaval ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! ¡Dios! Pero vaya subidón ¡Madre mía! Estoy aún flipando Yo ya lo he dicho En cuanto a los X-Wing A mí ya me ha ganado Está clarísimo en qué etapa ocurre Este juego Que es la rebelión Los rebeldes Y madre mía ¡Qué maravilla! Ver a los X-Wing ahí En acción Es que yo siempre que voy a escena Con X-Wing A mí me tiene enamorado Me tiene enamorado Porque me encanta el diseño De esas naves Me encanta cómo se mueven Cómo se ven las escenas de acción Y me parece es que brutal Pero brutal me parece Madre mía La banda sonora impresionante Es que en cada momento Te da una emoción Y... Y... Y recuerdas Es que viendo estas escenas Recuerdas ahí A ti claramente Viendo las películas Porque es que vamos Y luego hay un montón De easter eggs Por ejemplo Era Sale Era el Sindhu La madre mía De Rebels ¡Qué maravilla! Que salgan personajes también Está muy Me parece en mí Muy muy bien El hecho de que expandan Que salgan personajes nuevos Y todo eso Porque también salgan un poco Los personajes ya conocidos Para que haya esa conexión Me parece que está bastante bien Lo que pasa Se ve así de fondo Está ahí Está como presente Pero también deja su espacio A los nuevos ¿Sabes? Para que tengan ese protagonismo Porque se dan más protagonismo Ya los conocidos Como que los nuevos Pierden un poco Un poco la fuerza ¿No? Como que ya no tienen tanto eso Madre mía ¡Qué maravilla! Ah! Otro también que he visto Ha sido el El U-Win Que es la nave De este Del de Rogue One ¿Cómo se llamaba? Cassian Cassian Andor También estaba ahí La nave de ellos Y madre mía Es que tuve La madre mía Es que visualmente Es impresionante Es un plazo de juego Que estoy deseando ya ver Un gameplay Porque es que Tampoco yo Como no intento mucho De videojuegos No sé cómo va a ser El estilo de juego No sé si va a ser así De escuadrón Estar Si va a tener una historia Como Jedi Fallen Order Si tal Realmente no sé Cómo funciona Ese estilo así Pero madre mía ¡Qué maravilla! Visualmente Me parecen unos pedazos De planos Y ver el X-Win ahí Madre mía Yo ya estaba besando En el X-Win Estaba besando Por ejemplo En Podameron En las escenas Que aparece Podameron En el episodio 7 Cuando aparece Con todos el X-Win ahí Tal es que me parece A mí una maravilla Es impresionante Madre mía Y la escena Cuando sale El Destructor Imperial Ahí de las nubes Y tal Dios Es que eso es épico Es que es épico Es que no puedo decir Otra palabra Para este Para este videojuego Es que es epicidad Pura y dura Y también por lo que veo Yo creo que puedes elegir Los dos bandos Puedes ponerte Del lado Del lado oscuro Ahí del Del imperio O puedes ser un rebelde Yo eso lo veo bastante bien Porque está bien Que elijas ahí Los dos bandos Y madre mía Yo creo que va a ser una pasada Es que También me acuerdo Que por ejemplo El Battlefront Sí que me lo dejó Mi primo Me dejó la Play Que eso fue una temporada De viaje Y me la dejó Y lo estuve jugando Y madre mía Me pareció visualmente Una pasada Es que es impresionante Ahora la calidad De imagen Que tienen los videojuegos Es que Es prácticamente Ya como verte película De animación O verte película Porque es que tienen Tienen unos efectos Y una cinemática Y una forma ya De moverse Tan natural Y todo tan Tan impresionante Que es que te juro Que es que yo ya Todo disfruto Los videojuegos Como si fueran Ya películas Y es que es impresionante Yo ya no sé Qué más Hasta qué punto Vamos a llegar ya En el tema De los videojuegos Ya solo va a faltar Que tengamos Ese estilo De realidad virtual Falta Es un poco ya De que solo te falta Que te metas tú En el videojuego Como Daddy Player One Con esas armaduras Que puedas sentir tú Los golpes O puedas sentir tú El dolor O que alguien te esté tocando O algo así Pero es que A ese punto No sé cuándo llegaré Totalmente Pero en cuanto Al apartado visual A mí me ha parecido Una maravilla Una maravilla Y es que yo creo Que ha servido Escoger lo mejor Los X-Win Y los Kazatai Que es como empezó Todo Star Wars Con esa estética Con esas naves Y sinceramente Yo creo que Son naves Y son Y son batallas Que todo el mundo Disfruta realmente Porque es que Es que ¿Quién no ha soñado Con conducir un X-Win? Tú piénsalo ¿Quién no ha soñado Con eso? Es que yo creo Que todo el mundo En algún momento De su vida Ha soñado con tener Un X-Win Y ponerse ahí Como un loco A pelear Así que nada Yo creo que Poco más puedo añadir Que estoy deseando Que salga Ya veré si Danny Wayne Que he comentado antes Hará un gameplay O no O a lo mejor También un amigo mío Juan Macancelo Que a él también le gusta Mucho los videojuegos Y también hizo una Ración a este A este trailer Que es Seguramente lo deje En la descripción Por si a alguien Que le interesa Ir a verlo Que también está Muy bien Muy bien subido Que yo sí que lo vi Y nada Poco más que añadir Que cuando salga Veré el gameplay Y a ver qué tal Así que nada Este es el video De hoy Espero A ver si Tener también Un buen crecimiento Como el primero Que hice de reaccionando Si veo que también Sigue teniendo Buen Buen crecimiento Pues seguiré Haciendo más videos De esto Seguiré con este Con este apartado En mi canal Porque realmente Yo intento eso Tener muchos apartados Tener muchas temáticas Para que mi canal No sea solo una cosa Sino que De total Os enseño unboxing Os enseño cosas De mi colección Os enseño Críticas Traigo también Ahora dos acciones Gameplay Pues al juego Este de República of Mando Que es el único Así que juego Y bueno Ahora mismo No caigo Más que temáticas Tengo así más Bueno También os traigo Directo De debate De también Que pronto También iremos trayendo más Que ya Estamos viendo A ver Que más temas Podemos ir debatiendo En el canal Por eso Bueno También nos hemos puesto A cocinar También hemos cocinado Así que nada Eso Intentamos en un canal Que tenga muchas cosas Mucha variedad Y ya que cada uno Que se suscriba También es bueno eso Porque así A lo mejor A uno le interesa una cosa A la otra le interesa otra Y yo lo que intento Es eso Tener mucha temática Mucha variedad Para que ya cada uno Vea lo que realmente Le interesa Y también porque eso Porque a mi Como me interesan tantas cosas Y como me gusta Hacer videos de tanto Pues yo también quiero compartir Todo eso con vosotros Y no centrarme tanto En algo Así que nada Pues ese es el video de hoy Muchas gracias por estar aquí Por verme Y nos vemos en el próximo Hasta luego